los departamentos ofensivos de la liga nacional donde ronald acuña jr está entre ellos recuerden señores que antes de comenzar la temporada habíamos dicho que ronald acuña jr podría estar siendo el mvp de la liga nacional esta temporada de 2023 así es que este hombre está teniendo el número para ello antes de continuar queremos enviarle un saludo muy especial a luis david díaz luis david díaz vargas que es un fiel seguidor de nación mvp gracias luis david díaz vargas por estar y por ser parte de esta gran familia que dios les bendiga a todos ustedes vigente los bravos de atlanta no sólo entraron a la jornada de esta semana con el mejor equipo de la liga nacional pues también marchan terceros en dicho circuito de averaje colectivo entre otros departamento y argumentos gracias al al superlativo inicio de campaña que tiene el venezolano ronald acuña jr y es que el jardinero de ascendencia venezolana se ubica entre los 10 mejores de la liga nacional en seis de los principales renglones ofensivos ya que mucha mucho punteo de carrera anotadas tiene 16 segundo tanto en imparable con 25 con bases robadas 7 pues asimismo ronald acuña jr es el cuarto mejor del viejo circuito en porcentaje de bateo con 373 ovp de 455 mientras que se encuentra noveno en ops con 1022 agregando pues señores 11 remolcadas y tres cuadrangulares sin dudas pues el tres veces miembro del juego de estrella de las grandes ligas está teniendo un arranque soñado en la temporada del año 2023 luego de perderse el primer tramo de la temporada en 2022 a raíz de estar recuperar estar recuperándose de la cirugía en la pierna a la cual se sometió a mediados de la temporada del año 2022 antes de continuar quiero por favor señores pedirle que se suscriban al canal si usted se ha suscrito también excelente muchísimas gracias denle like al contenido cuando usted le da like youtube recomienda el contenido a otras personas es una forma de apoyarnos es que por favor denle me gusta señores de hecho ya ronald acuña jr había manifestado durante el último sprint training que su único deseo de cara a la presente temporada sería mantenerse al 100% saludable algo de lo que no había podido presumir desde el año 2019 los bravos de atlanta por su parte y en general en la liga nacional deben pues saben que tienen aquí en ronald acuña jr a uno de sus jugadores más estelares y mediáticos de hecho repito señores esto lo habíamos dicho antes de iniciar la temporada que ronald acuña jr podría convertirse es uno de los candidatos antes de comenzar la temporada a ser el mvp de la liga nacional en esta campaña del 2022 23 perdón así que le pedimos a dios que lo mantenga en salud a él y a todos los jugadores de los 30 equipos del béisbol de las grandes ligas señores gracias por ser parte de esa gran familia que dios les bendiga